Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos una semana más, un lunes más a Conexión Sporting. Minutos aquí en Esa Asturias TV para hablar del conjunto rojiblanco que ya ha finalizado la competición liguera hace dos fines de semana. Ya sabemos con el desenlace desgraciado para todo el esportinguismo de ese descenso a segunda, pero hoy con novedades. Hoy tenemos novedades que vamos a analizar en un segundo, en un momento con nuestros invitados. Hoy van a estar con nosotros Joaquín Rato, Diego Vázquez y Aitor Roza, pero digo novedades en cuanto a los despachos. Por fin, después de dos semanas conociendo el descenso del esportinguismo a segunda división, Nico Rodríguez por un lado, el hasta ahora director deportivo, ya es oficial, ya no sigue siéndolo del Real Sporting de Gijón y como suele pasar a Rey Muerto, Rey Puesto, ya tenemos nuevo director deportivo. Se trata de Miguel Torrecilla, el hasta ahora director deportivo del Betis, que también lo había sido durante seis temporadas del Celta. Miguel Torrecilla, que se desvinculaba el pasado fin de semana del conjunto sevillano. No tuvo una buena temporada, hubo hasta tres entrenadores, salvó la categoría del conjunto bético, pero no fue su mejor temporada en lo deportivo, así que se ha desvinculado el pasado jueves de la entidad bética. Y llega al Sporting, por sorpresa, se especulaba con otros muchos nombres, se hablaba de Roberto Lave, interesaba Pérez Arnau, que dijeron que no, Víctor Horta, el propio Juanjo González, el que fuera portero del Sporting, pues ninguno de ellos, finalmente, era el elegido por Javier Fernández y por el Consejo de Administración. Sonado el gordo, por como se suele decir, nadie esperaba que un director deportivo, al menos el prestigio que tiene Torrecilla, podría recalar en el Sporting. Pues así ha sido, tras desvincularse del Betis, como decimos la pasada semana, sonó nada, esta misma mañana era comentado por los compañeros del diario El Comercio, la figura, la posibilidad o las negociaciones avanzadas con el hasta ahora director deportivo del Betis y recala en el Sporting. La intención será la del nuevo director deportivo, pues hacer un proyecto similar a lo que consiguió en el Celta de Vigo, donde estuvo durante seis temporadas llevando al equipo de segunda división a jugar Europa, como hemos visto esta misma temporada, donde el Celta llegó a disputar incluso semifinales de la Europa League, haciendo un buen fútbol, con un buen proyecto, con gente de la casa y con fichajes que mejoraban de forma clara y evidente lo que había hasta el momento en la casa. Esperemos que tenga un trabajo similar en Gijón, como tuvo en Vigo en el Celta y que mejore lo que hizo la última temporada en el Betis, donde no llegó a cuajar ni a desarrollar el proyecto que tenía intención de hacer. Uno de los directores deportivos más reconocidos en el panorama futbolístico nacional, que ha aceptado la oferta en segunda división, un proyecto que han tendido como interesante, en el que le van a dejar trabajar, en el que va a poder tirar de la cantera, hacer un proyecto basado en mareo, esperemos que esas sean sus líneas de actuación, y consiga algo similar a lo que consiguió frente al Celta de Vigo. Es el nombre propio del día, Miguel Torrecilla, nuevo director deportivo del Sporting, tras desvincularse ya de manera oficial Nico Rodríguez del mismo cargo. Hacemos una pausa y lo analizamos. Entramos en materia con Joaquín Rato, Diego Vázquez y Aitor Roza. Pues aquí continuamos, es Asturias Televisión, como todos los lunes hemos estado durante toda esta temporada hablando del Sporting, contando el mal año, la mala temporada del equipo rojiblanco, desembocando en ese descenso a segunda, pero hay que pensar ya en el futuro, y hay que pensar en la próxima temporada, y temporada que, como os decíamos en la presentación del programa, ya hay un nombre propio, hay un nuevo rostro que va a dirigir la parcela deportiva. Se trata de Miguel Torrecilla, el hasta ahora director deportivo del Betis. Esta última temporada no le salieron bien del todo las cosas, aunque el Betis salvó la categoría con holgura, entre otras cosas gracias al Sporting, al Granada y Osasuna suman la puntuación, pero sobre todo destaca por las seis temporadas que estuvo dirigiendo toda la parcela y el proyecto deportivo del Celta. Llegó a Baleidos con el equipo celeste, muy cerca incluso de la segunda división B, en zona baja de la segunda A, y en seis temporadas se consiguió subir al Celta, darle un proyecto, darle forma, tener un estilo del conjunto vigués que le ha llevado, por ejemplo, jugar la semifinal de la Europa League esta última temporada. Vamos a ver qué opinan nuestros invitados del nuevo director deportivo y de la salida de Nico Rodríguez, Aitor Roza. ¿Qué tal, Aitor? ¿Cómo estamos? Buenas, Juan. Bien. ¿Ilusionante el nombre, al menos? Hay que ver lo que hace este señor. También decíamos y estábamos optimistas con Nico Rodríguez, y al final nos salió rara. O sea, tenemos que ver su trabajo y el tiempo nos dirá lo que puede hacer y si lo hizo bien o si lo hizo mal. Muy cauto, Aitor Roza de momento. Vamos a ver a Joaquín Rato. Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. ¿Te ilusiona a ti la figura de Torrecilla? Bueno, por lo que hizo en el Celta de Vigo me parece que lo hizo bastante bien. Como acabas de comentar, cogió un equipo prácticamente de segunda división B y lo dejó en Europa. Con buenos jugadores, obviamente lo que pasa es lo que estamos diciendo, lo que dijo antes Aitor. Hay que darle tiempo y confianza y, bueno, creer en él. Es difícil, porque muchas veces, como comentamos, dijo antes, Nico en el Alcorcón lo hizo bastante bien, en las palmas medianamente bien, y el Sporting, por suerte para él, no, suerte no. Bueno, por no tener suerte o por ciertos fichajes, fracasó, obviamente. Hoy creo que ha sido destituido, ¿no? Me parece. Sí, dos horas antes, más o menos, antes de anunciar la contratación de Torrecilla, Nico Rodríguez ya era oficialmente anunciado su marcha del Sporting. Os he dicho que aquí en el Sporting, en su casa, no ha tenido suerte. Diego Vázquez, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Juan. Bueno, tu turno. Primeras impresiones del cambio en la dirección deportiva. Pues nada, apuntar el día 29 de mayo, declaraciones como las del amigo Aitor, para decir, bueno, en principio sí, en principio sí, en principio Nico también, y luego, bueno, pues puedes salir o no salir, puedes estar conforme. Yo creo que los que estamos aquí, bueno, conocemos la trayectoria por pinceladas, ¿no? Lo que ha hecho en Vigo ha estado bien, igual que cuando vino Nico también se pensaba que estaba bien, y bueno, como decía en la temporada de Apreciado, que acertemos. Y esperemos que sea así. Yo creo que, lo comentamos en otras tertulias, lo más importante ya no es el Akin Fitches, sino yo creo que la directiva debería dar unas directrices. Es decir, nosotros queremos trabajar con la cantera, luego, bueno, pues, señor, trabajamos con esto y hay este dinero, y a partir de ahí usted verá, es el máximo responsable, ¿no? Pero esperemos que sea para bien. Esperemos que acierte en esta ocasión el presidente del Sporting, Javier Fernández, que llevaba, pues teniendo, imagino que, negociaciones, pues con mucha discreción. Se había hablado de Olave, se había hablado de Perarnau, de Víctor Horta, de Juanjo González, de, no sé, de Toni Muñoz, un montón de entrenadores o directores deportivos, en este caso, que habían salido a la palestra, pero no se había mencionado a Torrecía, yo creo que por entenderlo inaccesible, ¿no? Tenía contrato con el Betis, pero el Betis contrató a Lorenzo Serra Ferrer hace 15 días, más o menos, cuando acabó la liga en primera división, como vicepresidente deportivo, con rango de consejero, pero con poder y mano en la parcela deportiva. Yo creo que eso fue lo que impulsó a Torrecía a desligarse del Betis y tampoco hay muchos puestos así en el fútbol español con disponibilidad, ¿no? Yo creo que Torrecía entendió él, o supo ver, que el Sporting es algo apetecible, cosa que parece que los anteriores directores deportivos propuestos, o que al menos se estaba comentando, no lo vieron así. Juanjo Lorenzo prefería estar en Chipre, Víctor Horta en el Middlesbrack, pero bueno, puede ser apetecible para él un poco para intentar fijarse en ese espejo del Celta, ¿no? Yo creo que es por donde pueden ir los tiros, Aitor, de lo que él ha pedido Javier Fernández, ¿no? Sí, ojalá tenga claro las cosas que se tienen que hacer y que se hagan bien de una vez, de una vez, por favor, no más oportunidades, pues bueno, Joaquín y yo saben por lo que lo digo. No piensa que soy el hombre del final, no digo nada, no digo nada. Sí, apunté el 29 de mayo y apunté tus primeras palabras. En principio, bien, lo que no vale es a toro pasado, como se apunta mucha gente, a esto ya lo dije yo, esto pasó… No, no, yo voy a ser cauto esta vez, voy a ser cauto. Yo creo que, a ver, hay que apoyar al equipo siempre. Yo este año me desesperé, como te puedes desesperar tú, pero quiero decir, a toro pasado, esto es una mierda, fuera… Es muy fácil de decirlo. Pero que tengan alguna filosofía concreta, que sepan lo que tienen que hacer, que hagan los fichajes y las mejoras de la plantilla donde está el kit de la cuestión, donde tengamos nuestras debilidades… Yo parto de lo mismo, yo, a ver, porque esto hay que, cada uno que tenga su parte de responsabilidad. Señor, yo a usted le ficho para que me haga esto. Tiene usted tanto dinero para fichar y hay esta plantilla y nosotros queremos apostar, se supone que por la… ¿Tú crees que va a tener dinero para hacerlo? No, no, pero vamos a ver, Aitor, tiene o un millón o diez, o cero, los que tenga, cero no creo, pero bueno, que puede tener lo que tenga. El problema fue que a un señor le diste, vamos a poner el año pasado, no lo sé, una cantidad de diez millones y fichó a trece. No, te doy diez millones y fichas a cuatro. Y la plantilla me la tienes bien, pero me fichas a cuatro, que de verdad marqué la diferencia. Yo creo que por ahí deberían ir los tiros. Luego, como decimos, depende de que entre la bolita o no, también, que esto es fútbol, que esto es muy fácil de decir, porque si no, yo te digo, ¿por qué no hacemos una encuesta entre todos los aficionados del Sporting? Y decir, ¿a quién quiere usted que fichemos de secretario técnico? Es muy difícil. Es muy difícil. Yo creo que además puede ser que haya sido un acierto, porque muchas veces igual estamos hablando de cosas de que dijo la prensa, como acaba de decir Juan, de que puso muchos nombres que igual no quisieron venir al Sporting. Y eso solo lo sabrá Javier Fernández y Ramón de Santiago, que igual con esas personas, y incluso, pues igual, la persona que querían igual desde un principio era Miguel Torrecilla, que era el tapado, el que no salió en ningún medio de comunicación. Y hoy, como acaba de decir Juan, dos aves después de sustituir a Nico en su puesto, ha salido ya contratado con Torrecilla. Entonces, muchas veces igual puede que haya sido un acierto, una persona que hayan tenido, que hayan hablado ya con él personalmente. Hay un dato de que hace 15 días, o no, hace la semana pasada se presentó Quique Setién, y por lógica que lo presentó Juan Lorenzo Serra Ferrer, no estuvo Miguel Torrecilla en la presentación de Quique Setién. Entonces, igual, puede que haya sido un acierto y que las otras personas, pues, hayan sido... Sí, que hayan hablado. Pulo, ¿sabes, no? Porque también es verdad que cuando no hay noticias hay que comentar algo y hay rumores, todo el mundo conoce representantes que le dejan caer. Bueno, pues a mí me llamó no sé quién. Es verdad que quizá lo hayan hecho bien en el sentido de la discreción, de no entorpecer si sale a nivel público en algún medio que el Sporting puede. Tiene opción de llegar a fichar a Miguel Torrecilla, igual llega otro equipo de primera o de segunda, un Zaragoza, un Granada, un tal, y dice, oye, pues, si puede el Sporting, ¿por qué no nosotros? Si lo han llevado, yo creo que bien, con discreción. Claro, si ahora le preguntas, seguramente nos dirán, sí, sí, esta es la primera opción, estuvimos siempre esperando a que él se desligara el Betis, que igual es verdad, ¿eh? Sí, claro. Es a lo que voy, que igual ha sido una operación fantástica, y es el que querían, es el señalado, no había ningún tipo de casting y simplemente dijeron, queremos a Miguel Torrecilla y el resto, pues bueno, vamos a dejar caer nombres para que la gente se entretenga o los medios nos entretengamos, entre comillas, hablando de futuribles, pero realmente puede ser ahí. Igual que unas veces digo lo contrario y yo soy muy crítico con la gestión del Consejo, si de verdad esa ha sido la estrategia, les ha salido así, oye, chapó y fenomenal. Es que Juan, es que yo creo que más o menos creo que ha sido así, o igual soy un iluso, no lo sé, porque fue el único nombre que no salió a la palestra, o sea, luego todavía hay un medio de comunicación a nivel nacional que ponían hoy en la foto de Roberto Olave, de que se había entrevistado, y dos horas después ya han dado como contratado, y me parece que también a veces nos desesperamos enseguida, que creemos que ya tenemos que tener un director deportivo al día siguiente de bajar a la segunda división, entonces igual a veces vale más esperar 10-12 días, tienes dos meses de aquí a que empiece la liga, la mayoría de los jugadores creo que los que tienes que desligarse del equipo tienen tiempo de sobra para poder y lo que estamos diciendo, y muchas veces lo acaba de comentar Diego, dije yo, sobre todo lo que voy a pedir al Consejo, digo, bueno, yo voy, como comentaba Diego, y como entiendo en otros programas, igual yo desligo el nombre de Javier Fernández a José Fernández, me gusta dar oportunidades, no porque tu padre haya sido, sí, Aitor, déjame un segundo, por favor, oye, sé que estás completamente de acuerdo, no porque José Fernández haya hecho unas cosas… No dijo nada, el pobre, continúa, continúa. No, pero con la mirada ya suele usarnos ya por… Tú has traído idea, Aitor, tú sigue. Tú sigue, tú sigue. Entonces te digo que yo me gustaría darle una oportunidad a Javier Fernández, como te digo, me parece que es una persona mucho más preparada que una o dos, o bueno, escucha, todo el mundo se equivoca, Aitor, que hiciste como gesto de un dos. Ostras, pero es que estos ya llevan cuantos años. Javier Fernández tres años en Sporting, Javier Fernández lleva medio. No, escucha, no, 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 ¿cuántos años te vas a hacer final? Que sigan. Tienes que haber un ascenso y un descenso en tres años. Obviamente, escúchalo, no has estado ahí. Fantástico, y el ascenso fue por lo que fue, por una sanción y otra sanción en la línea excedente. Vale, pero sí, pero subieron, y yo me acuerdo contigo en otros medios de comunicación de que tú que Sporting me decías… Pero porque no podían hacer otra cosa, tenían que hacer ese proyecto y ese proyecto y no había más. Pero el proyecto salió, entonces ahora lo único… Y mira este año cómo salió, el proyectazo. Como los asume… A ver, yo sinceramente, yo… El Consejo de Administración lo que tiene que hacer es eso, administrar. Entonces, lo que hay que pedir es que no desaparezcan al Sporting como estuvieron a punto de desaparecerlo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La gestión de José Fernando durante 20 años es nefasta, ¿no? Lo siguiente. Estamos aquí gracias al Ayuntamiento, gracias… Y ha salido adelante como ha salido porque confió en una persona, un gerente al que se le dieron plenos poderes, que hizo, deshizo, y bueno… Y hay… Y los números y… Está ahí las emereotocas para leer todo lo que ha hecho… Todo lo que ha hecho. Hay tres años, como bien dice. Yo quiero, quiero, por lo menos que el Consejo de Administración… Que enseñe unos números y que de verdad digas, bueno, este club está saneado, ¿vale? A partir de ahí empezaremos con los objetivos deportivos. ¿Vamos a darle a este señor plenos poderes? Bueno, pues… Bienvenido. A lo mejor te llega mañana y te dice Torrecilla, mi entrenador es Rubi y ya está. Pues yo lo apoyo. Si es lo que él tiene en mente, lo apoyo, lo dudo mucho, ¿no? Pero bueno, lo primero es empezar con un entrenador. Yo voy a confiar en este entrenador y a partir de ahí, mano a mano, componer una plantilla. Evidentemente, el máximo responsable va a ser Torrecilla. Y va a decir, bueno, oye, ¿qué necesitamos? Esto, esto y esto. Yo te ofrezco esto y entre los dos tendrán que decidir, ¿no? Pero separar un poco… Yo entiendo que hay que separar un poco la gestión económica, la gestión de una sociedad anónima con lo que es la parte deportiva. Entonces, bueno, difícil, difícil es y lo hemos visto, ¿no? Lo que te digo. Tus primeras palabras a día de hoy es, bueno, vamos a esperar ya, pero cuando pasen dos años, ¿qué vas a decir? Que es un desastre, que nos hemos equivocado. Han apostado por algo. Pues bueno, demos una oportunidad, porque si fuese una cuestión también de decir, se va Fernández, mañana vengo yo y pasado, y pasado. Estamos en primera y jugando la UEFA como hace 25 años. Bueno, y nuevo director deportivo, ya lo tenemos, que era la primera fase del nuevo Sporting de la temporada 2017-2018. Siguiente punto. El entrenador, por un lado, como decía Diego, está rubi esperando, está en Gijón todavía, está pendiente del nuevo director deportivo, de una reunión o de si decide que siga o no. Suena mucho, y desde que hemos conocido el nombre de Torrecilla, el nombre de Alejandro Menéndez, el que fuera entrenador del Sporting Juvenil, que luego se fue al Castilla, que está ahora en el Celta B, precisamente le llevó Torrecilla al final del Celta. Está jugando el playoff de ascenso a segunda división A. O quedó eliminado ya. O quedó eliminado ya. O quedó eliminado ya. O quedó eliminado con el final de Valencia, es verdad. Pero bueno, quedó segundo, tercero en su grupo, en el de la Cultural, en el Racing de Santander, haciendo un gran fútbol. Se marcha Beritzo, del Celta, pero no suena para nada que vayan a ascender a promocionar a Alejandro el primer equipo. ¿Podría venir aquí, Alejandro? Ya fichó, creo que el Celta, Juan Carlos, un ZUE... Tiene un ZUE, efectivamente. Entonces, Alejandro, no sé, ¿le veis factible? ¿Veis que puede ser un hombre del Celta? Yo le veo factible por una cosa. Es una persona, ojo, siempre lo que comentábamos antes, que el Consejo tenga unas directrices. Yo, por ejemplo, estaría muy enfadado, por ejemplo, te estoy diciendo con Javier Fernández, si me dice que estamos económicamente saneados y que me llega mañana una oferta por Jorge Meret y lo venden por 4 o 5 millones de euros. Dijo que Jorge Meret, si vienen con 15 millones de euros, más el IVA, pues es lógico que se pueda marchar Jorge Meret. Y con 10 y con 12. Bueno, pero estamos hablando, vale. Y con 10 y con 12, para mí, eh. Pero bueno, pero estamos hablando de cantidades. Y yo lo que quiero, que más que nada, que si apuestan por una persona, que apuesten por lo que digo. Pues mira, vamos a apostar por mareo. Una persona que sabe trabajar la cantera, como acabas de decir tú, el año pasado cogió a Celta B en descenso. El Sporting me parece que le sacaba 7 puntos cuando cogió Alejandro Menéndez de Celta B. El Sporting me acabó bajando y el Celta B acabó mitad la tabla. Este año el Celta B, eh. Yo vivo en un partido de fútbol, sobre todo, lo conozco. En el que está Juan Mera, entre otros. Sí, sí, Juan Mera, que hizo una gran temporada. Me parece que quedó un punto de la cultura de la mesa. Y se perdió contra equipos como el Racing en Santander y la cultural. Digo, me parece que es una persona que en el Sporting juvenil, en aquella época, de Michel o Marlos, hicieron campeones de España juveniles. Luego estuvo en el Castilla. O sea, que está acostumbrado a trabajar con gente joven. Y la política que queremos es tener la mayoría de gente de mareo con 4 o 5 fichajes que te marquen diferencias. Yo me parecería un buen entrenador para el equipo. Yo pienso lo mismo que Joaquín, eh. Para mí apostaría por Alejandro Menéndez hoy por hoy. Me parece que salieron nombres de entrenadores también hace una semana o así. Y de seguir con Rubí, yo prefiero a Alejandro Menéndez. Una cara nueva y a empezar otra vez. Torrecilla llevó al Celta a Luis Enrique. Ojo, que dijo que se va a tomar un año sabático. Todo puede pasar, oye. Si subes y entras una dinámica mala, que venga Luis Enrique, pues tampoco lo vería mal. Diego. Es que yo creo que es para que nos demos cuenta de lo difícil que es. Suenan nombres de entrenadores. Si no tienes un secretario técnico, ¿qué vas a llegar y a decirle? ¿Tiene usted este entrenador? Empezamos mal. Yo creo que es Torrecilla. Mira, tienes esto. Rubí está esperando. Dile si sí o si no. Y a partir de ahí confeccionas una plantilla. Respecto a Meré. Vamos a hacer un apunte. Era otro tema que iba a hacer, pero profundizamos ya en Jorge Meré. Vamos a contextualizar. El Betis lleva tiempo negociando, o sea, imagino yo que Torrecilla negociando con el Sporting el fichaje de Jorge Meré. Era el equipo más interesado. Salió todavía el sábado publicado en el ABC de Sevilla, pues que estaba muy avanzado todo. Ahora que el que estaba negociando en el Betis para fichar a Jorge Meré está en el Sporting, doy por hecho que tendrá que hacer esfuerzos más que nadie por no vender a Jorge Meré. Ya que tanto le quería para el Betis, ¿no? O venderlo. Vamos a ver, le queda un año. Ahora se lo va a vender al Betis. No, no, no. Hasta el 2020. Jorge Meré está en el 2020. Hasta el 2020. Tienes cuatro años más. Sí, sí, está. Tiene el 2020. Bueno, pues, o lo renuevas ya o lo vendes ya. También te lo digo, porque esto es lo de siempre. Luego queda el último año, ya no quiere firmar. Jorge Meré renovó durante esta temporada. Se va grande. Le quedaba un año y renovó otros tres más. Un poco de tiempo. Vamos a que avance el contrato que tiene ahora. Era de los que no quería renovar. No, pero renovó igual que Sergio Álvarez. Sí, sí. Pero mira la situación que puede darse. El que quería ficharte a Jorge Meré, ahora está aquí contigo y que va a negociar él la venta al Betis del que acaba de salir de aquella manera. Es que hay, yo es que esto, no lo sé. Yo lo que te digo, a partir de cierta cantidad de dinero, doy a Meré con un lazo. ¿Eh? Porque hay que oír, esto es lo de la grada. Meré está más bajo que tal, me parece un pedazo de jugador. Jorge Meré me parece un pedazo de jugador. Yo ya he oído a gente criticarlo. Vale, muy bien. Tienes una cláusula de 15 millones de euros. Bueno, pues ahora puedes jugar con eso. Oye, yo no te digo 15, pero el Betis pagó, no sé si 8 millones de euros por Sanabria. Escucha, pero es que yo digo, hay un detalle que ahora mismo que yo incluso hasta esperaría. Hay que esperar al europeo, ¿no? Al europeo, porque se puede regularizar. Escucha, entonces igual yo te debo decir que es un patrimonio que tiene Sporting, que tiene 20 años. Puedes jugar con él. Y si tú tienes 3 años de contrato todavía más hasta 2020, que son las 3 próximas temporadas, yo creo que incluso si tú quieres ascender, lo comenté aquí en otro programa anteriormente, cuando ya sé que económicamente el Villarreal era más fuerte que Sporting, pero el Villarreal cuando bajó en 2ª división, sus jugadores internacionales como era, perdona, que era Bruno, que era internacional con España, se quedó en Villarreal en la segunda. Entonces, Marcos Senna se quedó en Villarreal. Yo entiendo la postura de decir, oye, si nos dan 8 millones, 10, 12, negocias algún jugador que te incluyan en la operación. Ahora bien, ¿qué van a hacer con ese dinero? Aitor, que tú eres el sector más crítico. Claro, claro. Descapitalizas otra vez el campo, que para ganar dinero al Sporting lo decíamos el otro día. Lo principal es estar en 1ª. Si Jorge Merez te va a ayudar a estar en 1ª, no lo vendas, vuelves a 1ª, ganas 5 veces más en televisión, el jugador se revaloriza, es a lo que voy. La gente va a decir... O te lo ficha el Madrid para dentro de 3 años, y entonces coste 0. Y tú tienes a un jugador 3 años. Bueno, Diego, pero... Pero tienes que ver que el año siguiente tienes que renovarlo con algo. Sí, hombre, por supuesto, pero que es muy fácil... A ver, las cosas es lo que dice también Joaquín. Llega al Europeo, te hace el partidazo, o sea, el torneo de subida... 15 millones. No, 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 no. Mira el Madrid lo que te hace, que tiene fichados jugadores para dentro de 3 años. No puede, es ilegal eso. Lo que sea legal o ilegal es otra cosa. Teóricamente es ilegal, se lo puede negociar a partir del mes de diciembre del año que acaba el contrato. Y le dice que dentro de 3 años está jugando en el Madrid con el contrato de subida, Jorge Meret tiene toda la paciencia de subida... Ya, pero de aquí a 3 años pueden pasar muchas cosas, puede dejar de jugar, lesionarse, venir un entrenador que no cuente con él... Y las palabras se las lleva al viento. Pero los contratos privados que haya por detrás, que tú llamas que digamos ilegales, son tal... Que es muy fácil. Y más desde la postura de estar aquí sentado, o sea, hay que ver... El tema es que cuando reciban el dinero, ¿qué van a hacer con él? Esa es mi pregunta. Señor Javier Fernández, si me está viendo... Estética, te echar la pista de futbito de Mareo... Bueno, Mareo, número uno, que se ha quedado... O lo que queremos es que juegan la plantilla y que suban. No, no, escucha, yo soy partidario de que Jorge Meret se quede en el equipo. Sí, hombre, por supuesto. Escucha, yo soy partidario... ¿Se vende? ¿Qué hacen con esos 15? Más deuda, rebajan la deuda. No, hombre, no. Se supone, según han dicho, que la deuda está controlada. Que el equipo ya, ya está, eso habrá que verlo. Es a lo que voy. Si está controlado, hay un margen de... Estaba previsto una opción... El que quiera... Un escenario B en caso de bajar a segunda y no hace falta al menos este primer año vender a nadie. Pues invierte lo que tengas en el campo para volver a primera cuanto antes. Con un proyecto basado en lo de casa, pero trae tres, cuatro jugadores que te mejoren de verdad y marquen diferencias. Y Mare, que lo tienes, es uno de los que tiene que marcar diferencias. Las marcaba en primera, o debería haberlas marcado en primera, al menos como Internacional Sub-21 en la proyección que tiene. Pues en segunda debería de ser un jugador fundamental en el Sporting. Pero, Juan, la columna vertebral de cualquier equipo es un buen portero, un buen defensa central, un medio acento y un delantero. El Sporting lo puedes tener en gente de la casa. Puedes decir, incluso, si se marcha a Cuellar, creo que la portería está bien cubierta con Mariño, con Wally y hasta incluso con Dani, que es impresionante como para ir el partido. Y dejémonos de chorradas, lo ponemos de tercer portero, dejémonos de fichar Wallis y Wallis, lo tienes de tercer portero jugando en el B. Escucha, sí, sí. ¿Ese tío ya tenía que estar jugando en el B? Sí. Con 18 años, luego tienes un gran central, luego sería para mí en medio centro, que sería Sergio, y luego el delantero, en segunda división. Un jugador que tenía que marcar diferencias entre comillas, es Carlos Castro. Carlos Castro, que habría que renovarle, y por lógica, Carlos Castro en segunda división… Y que se ponga las pilas. Yo invertiría en un delantero centro, que este año los cuatro delanteros no han dado rendimiento ni mucho más esperado. Que ninguno han dado rendimiento, pero no lo tenemos. Vamos a hacer una pequeña pausa, si os parece, y en un segundo continuamos aquí hablando del futuro a corto plazo del Sporting, con la nueva incorporación del director deportivo, Miguel Torrecilla. Seguimos en Conexión Sporting en Sasturias TV. Pues aquí seguimos, Conexión Sporting es Sasturias TV a través de Telecable, como todos los lunes durante toda esta temporada. Con Diego Vázquez, con Aitor Roza y con Joaquín Rato hablábamos de Jorge Merem, de si se va o no se va. Es una de las papeletas, una de los frentes que tiene que arreglar el nuevo director deportivo, Miguel Torrecilla. Ahora que ya está confirmado, después de 15 días sin director deportivo al menos aparente, estaba Nico pero ya sabía que no iba a continuar, pues tiene que decidir quién va a ser el entrenador. Opciones de Alejandro Menéndez, veremos lo que pasa con Rubi y también lo que pasa con jugadores que tienen que ser importantes en el Sporting, como es el caso de Jorge Merem. Porque el resto, hablábamos de la columna vertebral ya formada con Sergio Álvarez, si sigue Jorge Merem con Merem, con un delantero que quizá falte, portería parece bien cubierta. O sea, en mi impresa hay mucho jugador que sigue del año del ascenso, con los Carmona, Isma López, Sergio, Cases. Claro, pero dicen que Cases que marcha, Lora que marcha y que tiene este director deportivo, tiene que lidiar con muchas cosas. Ahora le van a venir todo un trabajo que no hizo Nico Rodríguez. Entonces, claro, va a ver si se marcha a Cases, buscarle a Lora destino, etcétera, etcétera. En Cuellar dicen que también es uno de los que está en rampa de salida. Hay que mirarlo bien. Trabajo está claro que va a tener, que tiene mucho trabajo. Hay jugadores que les quiere el club ya antes de que viniera un director deportivo, tenía claro que si encuentran salida se la van a facilitar como Cuellar y sobre todo a Morevieta. Por los altos salarios y en segunda casi muy complicados. Pero bueno, tiene mucho trabajo. Casi hay que ir uno por uno, ir viendo las salidas, las posibles llegadas y sobre todo el modelo de lo que se quiere implantar. Confías, Diego. Yo creo que la idea tendría que tenerla clara. La tenemos más o menos todos los esportinguistas con quienes hablamos a diario. Yo creo que está claro. Mantener lo bueno que ya triunfó en segunda cuando subimos a primera, más el primer año en la máxima categoría y reforzar algo puntual e intentar evitar salidas. Por eso decía yo lo de Meret. Digo, si puedes evitar vender a Meret, si no te pagan la cláusula, pues nada. Pero si lo puedes intentar evitar, aguántale una ñin hasta volver a primera y luego ya habrá tiempo. Sí, bueno, sobre el papel la teoría es fácil. Lógicamente, yo lo primero que intentaría deshacerme es de Morevieta. Regalado. Ese sí que lo regalaba. Pero a ver dónde. Lora creo que ha tenido su tiempo. Un aplauso y ponerse todo el molinón en pie con Lora, pero ha tenido su tiempo y se ha pasado. Yo creo que ha tenido un rendimiento extraordinario en el Sporting. Ha demostrado su amor por los colores, pero a lo mejor es la hora de la salida. Cuellar quiere cambiar de aires, lleva mucho en primera, una elevada ficha, tiene mucho peso en el vestuario, que a veces puede manejar el vestuario él. Y resuelta a veces contraproducente. Lo hemos visto este año con el tema de Abelardo. Sí, entonces, bueno, pues si puedes deshacerte de Cuellar, de Marivieta, Nacho Cases quiere irse, pues bienvenido sea si te quieres ir, tú el primero. Nacho Cases es un jugador que también, de Gijón, Sportingista, que en segunda puede dar rendimiento, pero que si no hay otro. Escucha, pero creo que ese puesto, por ejemplo, Sporting lo tenía bien tapado. Está bien invierto. Es que aparte luego tienes... Tienes a Moy... No, no, pero escucha, pero luego te vienen tres jugadores de abajo que me parece que tienen que estar aquí. Que son Pedro, Nacho Méndez y Cristian Salvador, que son jugadores del primer equipo. Igual que, por ejemplo, el delantero Claudio, que yo creo que el delantero Claudio... Pablo, o sea, que tienes que... Yo creo que, Joaquín, lo que no se puede especular es con el tema que siempre se especula con los de la cantera. Esperar un año más... No, pero mira... Hay que ponerlos a guardar. Diego, Diego, mira. Yo te voy a hacer un comentario. El otro día hubo una final de Europa League. Pues la media de Laia será de 22 años. El central de Zurdo, 17 años. El central de Zurdo, 19 años. Para jugar al fútbol... Para jugar al fútbol... Yo con 18 o 19 años tienes que jugar. Y, de hecho, Jorge Meret, teníamos todos un miedo increíble. Y se lesiona Bernardo, acabó jugando, acabó siendo titular y siendo mejor que el que estaba al lado de él. Diego, mira. Yo que estoy en varios grupos de WhatsApp entre esportinguistas... Siempre, siempre, siempre. Hay alguno, dos, tres, siempre dicen lo mismo. Es que los del B no están preparados para jugar en segunda ni en primera. ¿Por qué? ¿Por qué? Ponlos. Y, aparte, decidimos… Sí, sí. Pero es que… El salto de categorías puede ser un buen mago. Pero con esa idea nunca vamos a avanzar. Nunca vamos a avanzar. El Ajax, como dijo Joaquín, 22 años, 21… Vitor, queremos tirar de cantera pero no queremos que den el paso. Diego, Diego. Algo falla. Algo me falla. Luego me vienen… Un segundo solo. Mira, por ejemplo, que Aitoro era el más joven y yo en el año 92 teníamos un equipo que estaba en primera división y al final estaba en tercera. Yo estaba en Valladolid con un tal señor Zillaco Cano. Debutaron un señor que se llama Arturo, un señor que se llama Juan Eri, un señor que se llama Manjarín, un señor que se llama Abelardo que jugó al lado de Kevin Mora y un tal Luis Enrique. Bueno, Abelardo debutó con García Cora. Bueno, pero bueno. Pero debutaron todo lo que llaman la hornada del yugurín. Sí. Luis Enrique… Y la división… Fue Zillaco Cano. Entonces, obviamente, de aquel EuroSporting que llevó a la UEFA, de temporada 91-92, me acuerdo que aquel día en Valladolid el Sporting ganó 0-3. O sea, Abelardo estaba jugando con Kevin Mora en que era internacional. Yo por eso te comento que si un jugador tiene calidad no tienes por qué mirar el DNI. Igual que dice, no eres veterano, no. Si tiene un jugador que se cuida… La prueba está que ayer se despidió el mejor jugador de la Roma, Francesco Totti, con 40 años y hasta hace dos temporadas ya estaba rendiendo al máximo nivel. Entonces aquí tenemos un país de que siempre se mira… De que tienes que estar mirando a la edad, tanto como si eres mayor o como si… Pero Joaquín… Perdona, lo último. El portero que va a jugar a la final de la Champions en el sábado, Buffon tiene 40 años. Y está al máximo nivel. Y es lo que hicieron muchísimos equipos y hoy en día puede ser el mejor portero del mundo. Es muy relativo la edad. Entonces, por eso te digo, que tú tienes jugadores… Si tú estás jugando… Yo la gente aquí dice, no, es que no valen para el primer equipo. Los viste. Aitor, pero… Los pusiste en el primer equipo a jugar. Pero si es que estamos hablando aquí de lo mismo. Sí. Queremos un proyecto de cantera, pero no queremos que den el salto porque no están para jugar. A ver, ¿qué queréis? Es una incongruencia. ¿Qué queréis? Yo creo que se debe apostar por la cantera. Y lo insisto, tres o cuatro buenos, pero tres o cuatro buenos son buenos. Buenos, claro. Lo que yo te digo, ¿cuánto tienes para fichar? Esto. No, no fiches 13 ni 16. No fiches 13 ni 16. Ficha tres o cuatro. Y el resto está en el B. O sea, o me vas a decir que no hay un lateral en mareo como Lillo. Cifre. Ojito que fue de los que mejor cumplió este año. ¿Vale? No es mejor que Lillo. O sea, y para eso necesitamos buscar o traer a Enderso. Y gastar lo que se gastó para que jugase un partido y mal. Tenías a Les Menéndez. Bueno, pues se le crucificó a Les Menéndez. No lo entendí. Entonces son una serie de cosas… Tienes a Isma que lo crucificó Rubi, que no jugó con… Entonces son una serie de cosas que… La culpa, la culpa, la culpa… Bueno, la culpa es de todos. Y la afición lo primero, ¿eh? Ojito. Pero un ejemplo claro fue… Leí, creo que ayer o antes de ayer, que la Real Sociedad ya ha dicho que hay cinco jugadores del filial que van a formar parte de la primera plantilla el año que viene. Sí, luego irán entrando poco a poco. Cinco jugadores. Una plantilla de 23-24, cinco del filial, que ya van a formar parte, que ya no van a fichar a otro para jugar el puesto, ocupar el sitio en el banquillo de estos cinco chavales. Esa es la forma. Se te lesiona a Carlos Vela, seguro que uno de ellos sale y tiene la oportunidad de demostrar si es mejor o tiene nivel o no tiene nivel. Y esa es la filosofía de Cantera. Y eso es a lo que yo me refería, que el Celta también lo hizo en segunda. Se aguantó aún en primera, vendió a Guaspas, pero por mucho dinero en su momento y cuanto pudo lo recuperó, y aguantó a Hugo Mayo, Oubiña hasta el otro día estuvo jugando en el medio centro, Johnny el lateral izquierdo, el portero, Sergio Álvarez… O sea, apuesta de verdad. Si no tiene problemas, se lesiona al portero titular y saca al chaval del B y ahí se quedó de titular. Y llegó a ser internacional. Sí, muy bien. Llegó a ser internacional. Por eso yo espero que ese sea el modelo que quiere implantar Torrecilla, que es el que yo creo que queremos aquí todos nosotros. No sé si habéis visto hoy la portada del comercio. ¿Cuántos eran? ¿15 internacionales en las categorías inferiores? O sea, es que da gusto. Y hay que aprovechar eso. ¿Qué pasa luego con ellos? Bueno, eso es. Hace 10 años lo mismo. Sporting campeón de España juvenil. ¿Quién llegó a primera? Michel. Además, Michel, que yo recuerdo… Omar llegó a segunda. Omar llegó a segunda. De Lucas creo que estaba en aquella época y no llegó a nada. Sí, nada más. Y no llegó nadie. ¿Qué pasa? Son buenos con 16, 17, 18 años y luego no dan el salto. No vale. Yo creo que hay una cosa que estábamos hablando. Los saltos de categoría. Evidentemente, si el B está en segunda B, mucho mejor porque el salto es menor, ¿no? Pero hay veces que estás jugando en tercera. Tienes una calidad increíble. Estás jugando en campos malos. Estás jugando con gente que lo único que hace es dar patadas y tú no desarrollas tu fútbol. Llegas a una categoría en donde se juega el fútbol y dices, hombre, pues este tío destaca, ¿no? Los de los saltos de categoría puede ser o beneficioso o perjudicial, ¿no? Puede tener una doble versión. Pero apostar por la cantera, yo creo que es lo que tú has dicho. Ese es el tal. Si tienes a 4 o 5, se me lesiona el bueno. El año pasado se lesionó el bueno, que era Bernardo. Ahí tenías a Merez. Pero es que es a lo que voy, digo, más o menos. A mí lo que me gusta es tirar de gente de la cantera. Equipos yo, por ejemplo, veo la IAS. El otro día estoy viendo el Sevilla Atlético. El Sevilla Atlético con cantidad de gente joven en segunda división que están… ¿A la altura de Oviedo? 55 puntos en Oviedo, 53 en Sevilla. O sea, que estás hablando. Y tú, que con jugadores ahí, impresionante. Porque tienes el IBI este, empiezas a ver la plantilla del Sevilla Atlético y es impresionante. ¿Cómo trabaja en la cantera? ¿Cómo te das? Obviamente que hay jugadores que están en el primer equipo, sumen. Pero si no, la suerte que tiene el Sevilla es que encima que tiene el director deportivo, que tenía Monchi, que se marcha para Roma, que todo lo que ficha lo convierte en oro. Entonces aquí tú, lo que tienes que apostar siempre, la época buena de Sporting fue siempre, con gente de la casa y luego con cuatro o cinco fichajes que marquen la diferencia. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo con vosotros. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que tener claro lo que hay que hacer. Lo que no es normal es que estemos siempre con lo mismo en Gijón. Yo es que lo noto, porque todavía hoy discutí ayer y hoy del mismo tema, de lo que estábamos hablando. No vale, no vale. ¿Pero por qué? Porque pierdan ayer contra Lolot. Vamos a ver, eso no tiene nada que ver. Son gente que se está formando. Hicieron una temporada de la leche y que me digan ayer o hoy… Bueno, la tercera división asturiana… Lo que quieras. Hemos visto, por desgracia, este fin de semana que el nivel de la tercera asturiana con respecto a otras terceras… Desde que no está al oído es distinto el nivel. Bueno, quizás, quizás. Por desgracia, este fin de semana ha quedado eliminado el Avilés, el Tuilla, el Langreo y el Sporting B como campeón. Sigue con opciones, pero también ha perdido su eliminatorio. Así que un pleno, desde luego, para hacérnoslo mirar todos los asturianos que pasa con el fútbol y con nuestros equipos en tercera división. Ya que hablamos del Sporting B, es verdad que mucha gente dice… Es que la cantera del Sporting B, que menos que en tercera división ser campeones y arrasar y no sé qué. Juan, bien, pero hay que jugar cada partido, ¿eh? Y no es fácil, no debe ser fácil y han demostrado tener un gran año con récord de goles. Una pregunta que seguro que se la sabe Joaquín y probablemente tú también, como estáis en Mareo todo el día. ¿A cuántos jugadores ha fichado este año el Sporting B? Joaquín, te cedo al turno. A ver, por ejemplo, fichó a Guise en Salvador. A 14. A que sí, a Claudio. A 14. Y 13 en primera. Es que, es que, mira, para echarle las manos a la cabeza. ¿Para qué está Mareo? ¿Para qué está Mareo? O sea, tienes en el División de Honor un equipazo… ¿Pero qué hacen en el División de Honor? ¡Para arriba! ¡Y a jugar, chaval! ¡La escalera que decía Abraham en el programa! ¿Y qué haces fichando a 14? Mira, que traigas 3-4 puntuales para jugar en el B, que luego pueden dar el salto al primer equipo… ¡14 fichajes! ¡Pero cómo no vas a ser el primero en tercera división! Pero digo, digo… Pero ese fue Nico, que el año pasado, según él, se había cargado el tema del B y se sentía. Y había fichado otros 8-9 del año anterior. Vamos a ver, pero del equipo, por ejemplo, ¿qué te estamos diciendo? Que estaba jugando. Dani estaba en Mareo. Cifre, el año pasado ya estaba con el Sporting B. ¿Quiste más hacerlo también? No, no. Vamos por detrás. Víctor Ruiz estaba el año pasado con el equipo. Juan Rodríguez en el año… Lo fichamos esta temporada. No, ya esta temporada. Esta temporada. Carlos Cordero lo fichamos esta temporada, que viene del equipo extremeño. El otro lateral izquierdo, que no me acuerdo que es el Candacín. Estaba en el Sporting, que era Juvenil. Ramón Riego. Estaba en Juvenil. Luego los dos mediocentros, Nacho Méndez y Pedro, vienen de categorías inferiores. Ficharon… ¿Tenían que dar una 14 para tenerlos al banquillo? No, no. Escucha. Crisán Salvador lo ficharon, que me parece que es un buen jugador. Sí, sí. Y luego ficharon arriba. Me parece que, sobre todo, lo más fichado arriba fue a Claudio, que me parece un pedazo de anteriores impresionantes. Y a Rubén. A Rubén y a Isma Cerro. O sea… Lógicamente, los que te desjuabas recuperaron a Berto Callabra, que estaba cedido el año pasado en el Langreo. Pero de los fichajes, me parece que te están jugando 4 o 5. Y la suerte que tuvo este año, José Alberto, de la que tenías 25 jugadores, impresionante. Entonces, prácticamente… Marlos de Filiad, Marlos de Juvenil. Marlos de Juvenil, Marcelayo, Isma Spidi, Nacho Méndez, que se quedó en el primer en… Joel Sanabria. Sí, sí. Sanabria, por ese tipo. Que tenías, que tuvo que jugadores que te vienen, los rotó bastante. O sea, ya no jugaste. Sí, pero yo lo que te digo es apostando por la… Pero el tema es que está claro. La Real subió 5 al primer equipo, no es subir por subir. Supongo que tendrán una lógica. Dirían, bueno, este puede suplir a fulanito, este otro, este tiene una calidad, un nivel, ha demostrado algo. Entiendo que de tercera a primera hay un salto mayor. Pero de tercera o segunda B a segunda, quizá hay un salto menor. Y ahí sí puedes decir, oye, pues mira, lo que tú has dicho. Pues Claudio, Juan Rodríguez, Pelayo, Nacho Méndez, Cifreta… Cuatro, cinco, seis jugadores. Es decir, oye, automáticamente van a estar en la primera plantilla del primer equipo. Aunque tengan ficha del filial, que algún día puedan bajar o algo, pero que en principio sean futbolistas en la primera plantilla. Que no venga lateral izquierdo un suplente del Cádiz a jugar donde podría jugar el lateral izquierdo del Sporting B. Es un poco lo que yo espero que sea la idea de Miguel Torrecilla. Pero si se queda, por ejemplo, Rubi, que no haga como en algunas convocatorias, que no convocaba un tercer central en el banquillo… No, coja. Y si no tienes ningún central en la primera plantilla, sube uno del B. Vamos a ver por dónde van los tiros de Torrecilla. Porque ya, si de verdad, si se queda Rubi, ya… Yo entiendo que empieza mal, pero bueno… Hombre, es una… Habrá opiniones para todos los gustos. Es una alternativa que tiene. Yo creo que hay que partir de cero, cero. De cero, cero. Además, aunque sea por el tema psicológico, yo creo que es la cara que descendió al final al equipo. No tuvo parte de culpa, como todos. Pero es al final el entrenador con el que se bajó a segunda. Y es el entrenador con el que un año antes se levante y bajó a segunda. Es el entrenador con el que el Valladolid no subió a primera, que era el objetivo que tenía. Llegó a playoff. Que es verdad que está a punto de conseguir objetivos. Trabaja, echa horas, profesional. Querido por la plantilla, que oye, todo eso también suma. Pero ha tenido 20 partidos como entrenador del Sporting y yo creo que no ha calado en la afición. Bueno, Rubi, sí, un trabajador, bueno… Yo al final lo vi tan perdido como Abelardo. No sabía ya si tirar de traoré o poner a chop. Bueno, la verdad es que la plantilla era para desquiciarse a cualquiera. Pero yo creo que él le acabó ya… ¿Qué hago? ¿En qué tecla doy? ¿Qué era lo que le pasó a Abelardo? Simplemente, y tienes tu razón, no nos olvidemos los pesos pesados de la plantilla, a los que Abelardo subió y con los que subió a segunda, fueron los que más caña le dieron a Abelardo. Eso tampoco se sabe y es el trasfondo. Tanto el señor Sergio, como el señor Meret, como Pichu Cuellar… Los pesos pesados fueron los que más caña le dieron a Abelardo. Eso se sabe de puertas para adentro. No, no, está publicado, está comentado que ha habido varios de los… Algunos de los que has mencionado no estaban en esa terna… Canella, me parece que estaba también… Bueno, no quiero dar nombres porque más o menos es un poco el núcleo duro, digamos el vestuario de… Pero claro, no hay que decir estos cinco, estos cuatro, a ver si uno no fue… Pero bueno, se sabe más o menos… Por ejemplo, Canella sí estaba, vamos a decir unos capitanes… Cuellar también… Pero bueno, el resto vamos a dejarlo un poco porque está ahí el tema, ¿no? Han hecho porque Abelardo no siguiera. Fue cuando Abelardo dijo ya a Javier Fernández… Dijo, mira, yo ya te había presentado en mi dimisión un poco con la boca pequeña, que veo que esto no lo puedo controlar, que me he equivocado… Lo reconocen, que se han equivocado con Amor Evieta, con Afid, con Borja Viguera… Fichajes que pidió y trajo especialmente y personalmente a Abelardo. Pero claro, el resto no… Los Lillo, Moigómez, Víctor, Burgui que no rindió hasta el final, Babin… Esos son todos de… Hablabas antes del máximo goleador de segunda, José Lu… Borja Viguera, si a ti te dicen… Voy a traer al máximo goleador por delante de este Povic de segunda división, ¿tú qué dices? Con los ojos cerrados, ¿no? Entonces es que es muy fácil a toro pasado decir… Yo no quiero a Borja Viguera… Borja Viguera a lo mejor empieza a jugar en segunda… Y vuelve a meter otros 25 goles… Yo la verdad que lo vuelvo mucho, ¿no? Y tienes que ver también el estilo de juego con el que quieres jugar… Claro… Con el que quieres jugar… Entonces, primero apostar por la cantera 100%… Y luego, bueno, pues esos matices de jugadores… Pero claro, porque yo por ejemplo… Esto lo discutí con gente de Mareo… ¿Por qué no se renovó a Les Menéndez en primera división y se lo dejó ir? Que bueno, luego se lesionó, el Girona le hizo el feo y tal… Pero yo era un jugador polivalente… Puede jugar de lateral, puede jugar de interior… Puede jugar de interior… De interior llegó y metió goles… Adelantado por la banda izquierda… No, es que tenía esa Canella con una ficha increíble y tenía esa Isma… Pero es que Isma también puede jugar un poco más adelante y puede jugar atrás… Tienes a Burgui… Y de la casa… Y que seguro que cobrará dos duros… Y lo tienes aquí… Y si no juega, va a ir a cada entrenamiento a morir… Y yo creo que va a ser… El que no juegue de fuera… Es un mercenario… Yo creo que va a ser uno de los fichas… Para este año… Para este año… Alex Menéndez… Sí, sí… Ojalá… Y ojalá se recupere bien, que es una lesión complicada, ¿no? La de rodilla que tuvo… Yo todavía lo vi el otro día y está… Yo lo veo con ánimo… Pues esperemos, ¿no? Y yo creo que hay que tirar de eso… El espíritu de la casa… Gente de la casa… Y volver… Y partir de cero… Partir de cero… O partir de menos dos años atrás… Cuando se obligó a no tener fichajes… A jugar… A subir gente del Sporting Bea… Y subieron Alex Menéndez… Subió Barrera… Subió Carlos Castro… Guerrero… Y tan mal no nos fue… Pablo Pérez… Y Johnny… Luis Hernández… Con más continuidad… Dani Hendí… Y muchos de ellos es que siguen aquí… Yo por eso el otro día me quería ilusionar… Dice… Jolín, si no se vende a nadie… Si siguen Mere, Carmona, Isma… Sergio… Cases… Que a día de hoy tiene un contrato… Y no tiene por qué irse… Es que queda un equipín majo… Tú súmale a estos… A Babin… Sí… Que cumplió bien en la segunda vuelta… O no… Ojo… Que igual hace caja al Sporting con… Con Racing… Creo que son cuatro millones de euros… Lo que tiene el… Ramosos… Que paga… Bueno… Tienes unos mimbres… Alguno del B que te suba… Y dos, tres jugadores… Y yo creo que no hace falta tampoco mucho más… Para ilusionar a la gente… Volver otra vez… A la esencia real de los guajes… Decir… Oye… Estábamos volcados con los guajes… Subimos… Nos dieron pasta… Nos equivocamos… Rectificamos… Y si se repite todo… Y todo va bien… Yo creo que ya nadie aceptaría… Volver a cargarse a 14… Y traer otros 14… Entonces… Quizá este pequeño paso atrás… Por ser… Un muy optimista… Que es complicado… Mira… Leibar estuvo 20 años en segunda división… Bajó un año a segunda B… Y de carrería a primera… Y ahora… Pero Leibar no era un equipo… Digamos… Históricamente de primera… Pero por ejemplo… El Celta… Y mira con quien lo consiguió… Con Torrecilla… Con la Real… Yo creo… Yo… A ver… La plantilla… Es muy distinto… Primera y calidad… Lo de la segunda… El problema es que… Nos vamos a comer el año que viene… Sabemos lo que nos vamos a comer… Y lo que nos toca… La calidad entre primera y segunda… Es abismal… Pero… Lo que tienes que tener es un conjunto… Un bloque… Que fue lo que tuvo Le Sporting… Un entrenador que apoyó esos guajes… Eh… Íbamos todos a uno… Incluso la afición… Y hay que creer… Y volver a enganchar al Molinón… Que el Molinón este año está muerto, eh… Perdonad que os diga… Que… Si no es por… Por la zona del fondo joven… Pero es que… Tampoco nos daban motivos para animar… Es que… Ya… Como dijiste tú antes… Desesperado… Pero perdona… Yo estuve en Pamplona… Estuve en Pamplona… Y la… La grada esa… Es que a mí me dejó alucinado… Digo… Pero si llevan descendidos… Desde noviembre… Esta gente… Y era increíble… Como animaban… Eso era animar… Todos a una… Nos ganaban 2-0… Como si se fuesen a salvar… Nunca mejor dicho… En Osasuna… Si señor… Pues… Pero sin embargo… Mira… Estuve viendo un ratillo… El Sevilla Atlético Cádiz… Juanquito… Que estuvisteis viviendo en Cádiz… Que fueron 7000 cadistas… Bueno… Estaba muy cerca… De Sevilla Cádiz… Pero estaba el fondo norte o sur… No se cual de los dos… Del Piz Juan… Lleno de amarillo… De gente del Cádiz… Con la chirigota… La juerga… El escándalo… El ruido… Que siempre arman… Cuando el 2-0 del Sevilla Atlético… Era un funeral… El Sánchez Pizjón… Cuando ganaba el Sevilla Atlético… Al Cádiz… Te hablo de los del Cádiz… Que son alegres… Festivos… Normal… Es que el Molinón este año… ¿Qué partido bueno tuvimos? El empate 1 con el Sevilla… Es que no hubo un partido guapo… El partido de Pamplona… A mí me llamó la atención… No me lo podía creer… Escucha… Yo como dijo Juan… Bastante que van al fútbol… Yo que estuve viviendo en Cádiz… Y Cádiz por desgracia… Porque es un equipo que tengo aprecio… Estuve muchos años en 2ª División B… Y ir al Carranza… A mí me tocó… Con la época… Allá pasaron de 2ª a 2ª… Y fue cuando subió… El Cádiz de 2ª a 1ª División… Que debutó Robiño… El primer partido guía aquello… Pues es impresionante ir al Carranza… Es impresionante ir al Carranza… Tú tienes Jerez… Que está al lado… Que es una población mayor que Cádiz… Y el Cádiz… Que es una ciudad pequeña… 130.000 habitantes… Ir al Carranza… Aquello… Como acaba de decir Juan… Es impresionante… La manera de… Pues cuando perdían… En el Pijuán… Que estaban perdiendo… Casi opciones… Incluso de play-off… Porque ganaba el Valladolid… Estaba fuerte el Huesca… Pues estaba aquello… Era un funeral… Dejaron de cantar… Automáticamente… Entonces entiendo… Que el Molinón… En casa… Que es verdad que te dan más fuera… Tú cantas más… Porque estás más alegre… Vienes y tomará algo… Es distinto ir a Neymar al Sporting fuera… Que en casa… Y el Molinón es normal… Bastante aplaudió… Y bastante poco protestó… Y poco se pitó… Durante toda la temporada… A jugadores… A entrenadores… Al palco… Un poco ahora al final… Pero es que bastante paciencia… Y sacaremos el abono otra vez… Veintitantos mil… El año que viene… Nos ilusionaremos con los guajes… Y bueno… Es que es lo que tienes… Es el auténtico patrimonio que tienes… Esas cosas… No las dudo… Espero a los que se apuntaron el año pasado… Y se ponen a criticar todo… El año que viene… Renuevo… Y renuevo… Cuando volvamos a primera… Yo para mí… Yo… Es un dogma de fe… El Sportingismo… ¿Me entiendes? Llevo 36 años sacando el abono… Y… Hay gente que los domingos va a misa… Yo voy… Sí… A misa en el templo… En el Molinón… ¿Me entiendes? Entonces… Pues bueno… Pues muy bien… Cada uno hace lo que quiere… No… No hay que sacar… Y castigar a los Fernández… A mí ya se me pasa el cabreo… No… Se te pasa el cabreo… Pero es verdad… Tienes todo el derecho a cabrearte… Y es lógico… Hemos hecho una… Temporada penosa… Donde ha sido… Facilísimo salvarse… Y ha sido… Yo… Tres… Lo que queráis… Vamos todos a una… Otra vez… Y los primeros que tienen que poner el huevo… Somos los… Yo ya tengo mono de Sporting… Así que mira… Bueno… Pues mucho mono de Sporting… Tenemos todos… Se toca poner punto final… No solo este programa… Sino una temporada… De Conexión Sporting… En primer lugar… Quiero agradeceros a todos vosotros… Por estar con nosotros… A nuestros colaboradores… Diego Vázquez… Joaquín Rato… Etor Roza… Mino Nava… Borja Iglesias… Abraham… Javi Trulli… Bueno… Todos los que se han pasado por aquí… Por el programa… Habéis ido más… Hemos ido creciendo… Muchísimas gracias… De verdad… De corazón… Por seguirnos… Por hacer de este programa… Un pequeño referente… También de la opinión… Y de lo que pasaba… En el Sportingismo… Y por supuesto… Muchas gracias a esta casa… Es Asturias Televisión… Por confiar en nosotros… En nuestro proyecto… La pena… Insisto una vez más… Es no haber podido contar… La permanencia del Sporting… Así que esperemos… Que a partir de septiembre… Podamos… Volver aquí… Estar con… Con todos ustedes… Para poder contarles… El día a día del Sporting… El año que viene… En el camino… En el regreso… A la Primera División… Que es donde… Donde se merece… Muchísimas gracias a todos… Diego Vázquez… Joaquín… Aitor… Un placer… Gracias… Y esperemos ya… El primer movimiento de Torrecilla… Yo ya lo espero con ilusión… Nada… Mañana ya… El entrenador… El entrenador… Cuatro cracks… Así que para adelante… Venga… Muchísimas gracias señores… Señoras… Un placer… Vuelvo… Un placer…